Tomás es hijo de Lucía, una artesana que hace hermosas ruanas tejidas en Nobsa, un pueblo de Boyacá. Tomás empezó a notar que aunque el trabajo de su mamá y de todas las tejedoras era muy admirado, no tenía muchas ventas. Al buscar en internet una forma de potenciar el negocio de las ruanas, encontró la Academia Express de Redes Sociales. Esta iniciativa consiste en talleres o conferencias realizadas en cualquier rincón del país con el objetivo de presentar los potenciales de las plataformas sociales digitales, generando participación ciudadana y fortaleciendo la red social que formamos con nuestra comunidad. Para Tomás fue muy sencillo solicitar la Academia Express. Primero envió una carta de solicitud a academiaexpress.gov.co contándonos a qué lugar quería que llegáramos. Luego recibió nuestra respuesta con los requisitos para poder llegar a la comunidad de tejedoras y se enteró que las conferencias y talleres son totalmente gratis. Como Tomás, tú también puedes solicitar la visita de la Academia Express de Redes Sociales y así capacitar a tu comunidad en el buen uso y aprovechamiento de las plataformas sociales digitales. No importa la edad, no importa el tema, lo importante es que quieran empezar a apropiarse del mundo digital. Gracias. 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 Gracias.